El gobierno de Nicaragua firmó el primer memorándum con el Grupo de Medios de China para el establecimiento de corresponsalías en el país. Así informó hoy la vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo. Y hoy también tuvimos el privilegio de participar en la firma del memorándum de entendimiento y trabajo conjunto con el Grupo de Medios de China. Hoy estuvimos esta mañana en un memorándum de cooperación. El Grupo de Medios de China, CMG y el Consejo de Comunicación y Ciudadanía a través de la Cinemateca Nacional. Vamos adelante promoviendo más comunicación, más entendimiento, más intercambios científicos, culturales, sociales, comunitarios. Somos en el mundo una gran familia, somos en nuestra Nicaragua una gran familia y nos acercamos más y más en la búsqueda de un mundo mejor. La firma se realizó a través del Consejo de Comunicación y Ciudadanía y la Cinemateca Nacional. Este acercamiento se da en el marco del reciente restablecimiento de las relaciones diplomáticas de Nicaragua y China luego de la ruptura diplomática sorpresiva entre Nicaragua y Taiwán. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.